Voy a presentaros la convocatoria nueva, ¿no? Sí. Y vosotros, que no os conozco, ¿también o no? Sí, nosotros estamos pensando todavía. Pero no tenemos nada decidido. Ajá. ¿Tenéis, supongo, que una idea o ya tenéis desarrollado algo y estéis pensando si...? Bueno, estamos intentando buscar la idea. Todavía no tenemos una idea nada clara. Ajá. Muy bien. Estamos informando. Muy bien. ¿Y tú también? Sí, yo estoy pensando, pero creo que no entro dentro del perfil un poco que piden en hierba. Vale, pero yo lo tengo... Yo he trabajado mucho tiempo, ya lo tengo lanzado incluso en internet para que vaya indesando. Y ahora es un servicio también online y ahora estoy con compañía de seguro, que tengo ya varias reuniones con algunos para ofrecer el servicio, para ofrecer a sus clientes. También para el ayuntamiento. Es una base, digamos, un 20% del servicio, pero que es totalmente infusionable. Lo que pasa es que va como escalándose en distintos temas. Muy bien. ¿Y por allí, por el fondo? No, yo os quiero. Participo un momento en la parte comercial. Soy de Bacu. Ah, vale, vale, vale. Me quería conocer ya, pero lo que estaba allí en el... ¿Tu nombre es Bale? Juan Padilla. Juan Padilla. Vale, vale, con respecto. ¿Te vas a quedar entonces? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver hoy un poco, lo que se estructura de esta manera, ¿vale? Vamos a ver un bloque grande de la metodología. La... La charla, digamos, en mi tabla habían titulado, eh... ¿Cómo era? La metodología Minerva Lean Startup. O sea, realmente no... Nuestra metodología no, digamos, no se sabe lo que es aplicar Lean Startup a las empresas que aceleramos, ¿no? Tampoco tenemos ninguna particularidad nueva, ¿eh? Pero, bueno, se la había dado siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, pues... Voy a introducir un poquito lo que es Minerva, para que entendamos, digamos, qué es lo que hacemos, ¿no? Y luego conceptos generales, los principios de Lean Startup, eh... Y cómo un poco lo aplicamos en Minerva, ¿vale? Y para que luego, finalmente, Ricardo, bueno, pues... Os va a poner un par de ejemplos de un par de experimentos. Cada uno, digamos, con un resultado distinto. Pues... Pues que veáis un poco cómo se lleva a la práctica, ¿vale? Y luego, al final del todo, pues haremos también una pequeña... Un pequeño inciso, digamos, sobre la convocatoria. Para hablar un poco de los plazos de solicitud y esto. Para los que, efectivamente, pues... Eh... Solicitar la... La participación, ¿vale? Un momentito. Bueno, Minerva es un programa de emprendimiento que, bueno, está promovido tanto por Lodafon como por la Junta Andalucía. Sí. Y le damos a los proyectos, pues, una serie de, eh... Recursos durante aproximadamente unos diez meses. Eh... Lo que lo que pretendemos, digamos, es que aceleren. Independientemente del estado en que se encuentren. Bueno, pues que avancen, digamos, en ese... En el estado de salida en que se encuentran, ¿no? Entonces, le damos una... Una parte importante del programa es formación. Formación en tres bloques o en tres áreas distintas. De negocio, ventas y comunicación. En la parte de negocio, donde se introduce todo el tema este de la metodología de línea startup, ¿vale? Eh... Luego hay mentorización y asesoramiento. Eh... Durante todo el bloque de negocio, pues, hay dos sesiones de mentorización, eh... Individualizadas. La mitad presenciales, la otra mitad por videoconferencia. Donde a cada uno de los proyectos, pues, se le asigna un mentor, ¿no? Un mentor, digamos, de negocio. Luego está la parte de mentorización de ventas, que esa la asume en primera persona Vodafone, con ejecutivos de grandes cuentas que vienen y que también se tienen, pues, una... Este... De momento, por ejemplo, este año se han agendado tres sesiones de mentorización con cada uno de los proyectos, ¿vale? Se le da también un cheque minero a cada uno de los proyectos. El cheque minero al final son, eh... Un cheque, digamos, por punto, donde, eh... Cada uno de esos puntos, pues, se intercambian por un... Por recursos que aparecen en un catálogo, ¿de acuerdo? Eh... Esos recursos, pues, van desde ayudas a la difusión, eh... Pues, por ejemplo, desarrollo de lo que es la marca, eh... Contratación de recursos humanos, pues, para una ayuda a la contratación de recursos humanos, ¿vale? Y eso lo configura el proyecto un poco en función de sus necesidades, ¿vale? No es ni mucho menos regla. Impulsa la comercialización de la mano de Vodafone. Aquellos proyectos, digamos, que son más prometedores, etcétera. Bueno, pues, tienen también un... Un lugar donde mostrarse al público aquí abajo, justamente. En el Vodafone Smart Center, aquí abajo, al que acuden, bueno, pues, multitud de... De organismos, de ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Bueno, pues, desde el punto de vista de Vodafone, también, desde la mano de Vodafone, se le da también ese impulso a los proyectos, ¿vale? Luego hay un apoyo importante en difusión y networking, de... Bueno, de aparición en medios, de... De participación en eventos, etcétera. Espacio de coworking. Este, justamente, por ejemplo, este de aquí en Minerva, pues... Aquí están, por ejemplo, los proyectos del año pasado, ¿no? Pues, para todos los proyectos que están ubicados aquí en Sevilla, este espacio está abierto. Tanto para trabajar diariamente aquí, como para mantener, por ejemplo, reuniones de trabajo, cuando tengan que reunirse con... Bueno, con algún potencial cliente, o lo que sea, ¿vale? Y luego, en el resto de provincias, eh... No hay un espacio de coworking como este, pero sí hay un acceso prioritario a los CADE, dando los 130, ¿de acuerdo? Financiación, pues... Todos los años se aceleran 20 proyectos, o un máximo de 20 proyectos, ¿vale? De esos 20 proyectos, al final hay 5 de ellos, que... O un máximo de 5, que obtienen una financiación de 30.000 euros, ¿vale? Para desarrollar el proyecto. Y... Y una vez que se acaba lo que es el proceso de aceleración... De esos 9, 10 meses, pues entonces los proyectos pasan a otro estadio, que es el Minerva Forum, donde se le sigue dando soporte. De hecho, bueno, este proyecto, por ejemplo, que está aquí es del Minerva Forum. Eh... Se sigue... Este evento, por ejemplo, que tenemos hoy aquí es también del Minerva Forum. Eh... Se le acompaña también a determinados eventos, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, con este recorrido así un poco rápido de lo que es Minerva, vamos a pasar a lo que es ya la metodología, ¿no? La metodología Lean Startup, eh... Aquí en Minerva, eh... Eh... Pues... Yo creo que con este... O sea, con esta nueva convocatoria va a ser el tercer año que venga aplicándose, ¿vale? Y al final, bueno, pues se ha adoptado, ¿no? Porque hemos visto que era un poco la que... Tanto por el estado en el que llegan los proyectos, como con los resultados que se obtienen, es la que, bueno, pues la que más garantía nos ofrece, ¿vale? Y es un poco lo que decía al principio, realmente nosotros, no hay una metodología Minerva Lean Startup, sino es la metodología Lean Startup que está ampliamente documentada, eh... Que nosotros, bueno, pues la usamos y ya está, ¿vale? Eh... Por aclarar conceptos, yo recogí aquí lo que es la definición de Startup, un poco que viene en el libro que origina toda la metodología, que es el libro escrito por Eric Reyes, ¿no? Entonces viene como Startup la institución, o como se define, es una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extremo. Aquí recalco, aquí lo importante de todo esto es institución humana y incertidumbre extremo. Institución humana porque se concibe esta metodología, aunque, digamos, donde ha venido aplicándose ha sido fundamentalmente en empresas que comienzan, en startups, etc. Eh... perfectamente se puede aplicar en otros ámbitos, ¿vale? En una gran empresa, dentro de una gran empresa, en un departamento de innovación, incluso en otros ámbitos que no sean, digamos, puro de innovación de desarrollo de productos, se pueda aplicar, ¿vale? De ahí lo de institución humana, ¿vale? Eh... y lo de incertidumbre extremo también es importante porque, eh... si no existe, o sea, nosotros aquí lo que vamos a estar experimentando. No conocemos cómo es nuestro cliente, no conocemos qué es lo que quiere nuestro cliente, cómo lo quiere, cómo podemos llegar a él, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es experimentar para ver cuál es la mejor forma de llegar a él, ¿vale? Y con qué producto llegar a él, ¿vale? Si resulta que nosotros sabemos perfectamente cómo es nuestro producto, cómo se lo podemos vender, a qué precio, qué canales utilizar, si todo eso está perfectamente claro, nosotros no necesitamos experimentar. Lo que necesitamos es ejecutar un plan de negocio, necesitaremos recursos financieros, inversores, etc. pero no necesitamos experimentar, ¿vale? Entonces, la situación normalmente... Vamos, normalmente no, siempre la situación en la que nos llegan los proyectos es de incertidumbre extrema. Normalmente son productos nuevos, servicios nuevos, que, bueno, que ellos a lo mejor pueden tener convencimiento de que van a salir adelante, pero en absoluto conocen al consumidor, ¿vale? Por lo cual, digamos, nosotros, o sea, los proyectos que nos llegan a nosotros mineros, perfectamente encajan dentro de esta categoría, ¿no? Y... Y Lean Startup, bueno, pues es simplemente una metodología que encamina, digamos, todos sus esfuerzos a intentar, digamos, bueno, pues incrementar la tasa de éxito, de ese lanzamiento de productos y de servicios, ¿no? A través de lo que es el aprendizaje, ¿vale? Y, bueno, como vemos ahí, se miente, digamos, de otra... O sea, esta metodología, digamos, lo que viene un poco a acoger fundamentos de otras teorías, de otras herramientas de gestión, de otras teorías, digamos, de cómo innovar, y, bueno, pues las explica de una forma diferente, ¿no? Pero... Viene, bueno, puede ir de Lean, de desarrollo de clientes, etcétera. Yo no sé si habéis visto esta película. La... Supongo que sí. Es una película... Eh... Lo que tú puedes decir, además, es una película... Bonita, ¿no? Que me está al final, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí un fragmento... ¿La habéis visto en toda la película o no? Sí. ¿Sí, no? ¿No? Bueno, pues, es en busca de la felicidad. Eh... Will Esmino, que interpreta, digamos, a alguien, digamos, que se va a convertir posteriormente en un broker, en un broker de éxito, pero que antes, digamos, de llegar a eso, bueno, pues, pasa una serie de problemas, dificultades, ¿no? Y la... Y pasa una serie de dificultades, pues, porque los últimos ahorros que tiene, o todos los ahorros que tiene, pues, prácticamente se los gasta en comprar esa máquina que se ve ahí, que es un escáner de enziometría ósea, que, bueno, por el parecer, digamos, una máquina con unas prestaciones excelentes, etcétera, y que se lo tiene, que se lo quiere colocar, digamos, a los médicos, ¿no? En consultas médicas, ¿no? Se gasta, digamos, todos sus ahorros, y ahora tiene que vender, pues, todos esos escáneres en su lugar que se la compra. Entonces, se encuentra en esta situación. Vale. Que esto va. Gracias. Salva. Salva. Yo creo que si le das a escape arriba, le sale de la diapositiva y sube la pantalla, porque si no... En escape, pero tiene que estar arriba, el ratoncillo. ¿Arriba? Sí. Corta la presentación. Porque eso está la pantalla completa ahí. Exactamente. Está siempre por encima. ¿No sale? No es. Pues no sé. No la extraña a la madre. Claro. Sí, no es mi cara. No sale. Es mi atención, ¿no? Si le das a... ¿Se viene? No. Es. Gracias. ¡Papá, ¿a dónde vamos? ¡No sé! No, la travisión creo que... No es una máquina del tiempo. ¡Papá! No es una máquina del tiempo. El hombre dijo que era una máquina del tiempo, pero se equivocó. ¿Quién? El hombre que estaba en el parque dijo que era una máquina del tiempo. Pero tampoco es. No, presionaremos juntos. Ya, cierra los ojos, ciérralos. Tándalos unos segundos. ¡Santo cielo! ¡Abre los ojos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué son? ¡Dinosaurios! ¿Dónde? ¿No ves los dinosaurios? ¡Fíjate! ¡Mira todos esos dinosaurios! ¿Los ves? ¡Sí! ¡Ven conmigo, rápido, rápido! ¡Cuidado! ¡Qué cosa! No pises la fogata. Ahora somos cavernícolas y la necesitamos. No hay electricidad y hace mucho frío aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Un dinosaurio! ¡Trae tus cosas! ¡Tráelas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tráelas! Tenemos que buscar un lugar seguro. ¿Cuál? Ah, una, 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 una cueva. ¿Una cueva? Debemos buscar una cueva. ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado atrás! ¡Mira, ven! ¡Aquí hay una cueva! ¡Vamos! ¡Aquí entra! ¡Entra, rápido, rápido! ¡Aquí! Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eh, ya estamos aquí! ¿Estamos a salvo? Sí, creo que sí. Entonces, la película es muy bonita. O sea, si no la has visto, yo te la recomiendo, ¿vale? Entonces, claro, no hay que llegar a eso, ¿no? O sea, no hay que llegar, si tú vas a invertir, digamos, todo tu ahorro, todo tu esfuerzo, toda tu ilusión en un proyecto, lo lógico, digamos, es probar antes, probar antes a ver si eso que tú crees que va a tener tanta acogida en el mercado, realmente la va a tener, ¿no? A lo mejor el producto era buenísimo, pero a lo mejor las condiciones en ese momento, pues, no eran las más adecuadas, ¿no? O a lo mejor hay un cambio de regulación que tú no conoces y que hace que, bueno, pues en ese momento no... tus potenciales consumidores, pues no se decidan a comprarte, ¿no? Entonces, un poco lo que persigue, digamos, Lean Startup precisamente es eso, o sea, es reducir o eliminar lo que es el desperdicio, el derroche, digamos, en esfuerzo, tiempo, dinero, ilusión de los emprendedores, ¿no? Porque eso es verdad, o sea, el trabajo duro y la perseverancia no son garantías de éxito, o sea, es condición necesaria esforzarse para conseguir, para lograr el éxito, ¿no? Pero ni mucho menos te lo garantizan, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es un poco lo que vamos a entender, o lo que intenta evitar esta metodología. Bien, esto ya lo comentaba antes, sobre el tema de, nosotros usamos Lean Startup, ¿vale? Entonces, si tú, hay que venir, digamos, predispuesto a usar esa metodología durante la aceleración, ¿vale? Si resulta que, como decía antes, tú ya tienes que elaborar un plan de negocio perfecto, súper detallado, conoces el sector, porque a lo mejor el producto no es una réplica de otro que ya existe, lo que sea, lo que necesitas, digamos, es dinero para ponerlo en marcha, no necesitas, digamos, experimentar sobre eso. Y si nosotros lo que intentamos, precisamente, es que experimentes, que pongas en duda todas esas hipótesis de tu modelo de negocio, etc., pues, lo que nos vas a considerar es como un obstáculo, más que un compañero, digamos, de viaje, que lo que intenta es ayudarte, ¿no? Entonces, en ese caso no tiene sentido, digamos, el participar en una iniciativa como esta, ¿no? Lo que pasa es que si es verdad, y aquí pongo otra cita, que dice, seguramente no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia aquello que no debería haberse hecho en absoluto. O sea, si nosotros tenemos un plan de negocio, a lo mejor estamos convencidos que ese plan de negocio es el adecuado. Pero probablemente deberíamos de dudar, o sea, si es un producto nuevo, si es un plan de negocio que has elaborado en casa, sin salir a la calle, sin buscar, digamos, la retroalimentación del usuario, del cliente final, cuanto menos deberías de dudar de ese plan de negocio, ¿no? Y no deposita, digamos, todos tus esfuerzos en ejecutar algo que realmente no tienes confirmado, no tienes validado que es así. Y ahora, bueno, pues entramos ya un poquito más en materia. Vamos a ver, vamos a ver un poco los principios de Lean Startup, luego algunos conceptos básicos y ya vamos a pasar lo que es la aplicación de un minero, ¿vale? Los principios fundamentales de Lean Startup. Los emprendedores están en todas partes, ¿vale? No necesariamente en un garaje, ¿no? Como nos hacen o nos intentan hacer vender un poco desde todas partes, ¿no? Y en todas partes, quiere decir, no necesariamente tampoco una pequeña empresa, o sea, una pequeña empresa o un grupo, digamos, de emprendedores aislados. Puede ser perfectamente, digamos, en una gran empresa, en una ONG, en cualquier institución, ¿no? ¿Vale? De hecho, el perfil, el perfil de los emprendedores muchas veces lo hacíamos con gente muy joven y ocurre, pues, todo lo contrario. Y aquí en Minerva, además, lo experimentamos en primera persona, ¿no? Vienen cantidad de emprendedores, ahora, bien entrados, digamos, en los 30 años, incluso en los 40 años, que, bueno, con una trayectoria profesional detrás, pero que un momento dado determinado, por circunstancias, bien forzado o no forzado, o bien porque lo escogen, bueno, pues, que deciden, digamos, innovar y emprender con un proyecto nuevo, ¿no? El segundo principio, emprender requiere gestión, no solo desarrollar el producto, ¿vale? Eso es fundamental, o sea, esto al final es una metodología, y una metodología que hay que aplicar, y que hay que aplicar, digamos, de forma consciente y no la ligera, ni mucho menos, ¿vale? Porque, bueno, esto es, estamos hablando de experimentos, se supone que esto es un, estaba basado también en método científico, y todo eso, todo eso exige, digamos, disciplina, ¿vale? Porque si no acompañamos el lanzamiento de experimentos, etcétera, derribos, todo aquello que obtengamos del experimento, bueno, pues, van a ser impresiones, pero no van a ser ni mucho menos pruebas irrefutables de que algo funciona o no funciona, ¿vale? Tercer principio, solo aprendiendo continuamente sobre el negocio, podemos hacerlo sostenible. Esto, la metodología Lean Startup pone en el foco, pone en el centro, digamos, de atención el tema del aprendizaje, ¿vale? Se convierte en un activo más de lo que es la empresa, de lo que es la futura empresa, y simplemente el hecho de conocer, de saber cómo es nuestro cliente, qué quiere, cómo podemos llegar a él, qué le podemos vender, qué características de nuestros productos son las que, a las que otorga, digamos, más valor, simplemente el hecho de saber eso ya es un activo para una startup, y es el principal activo de una startup, ¿vale? Y así lo considera la metodología. Por eso, todos los esfuerzos van a ir dirigidos a obtener aprendizaje, aprendizaje validado, ¿vale? Luego está el ciclo de experimentación, de obtención del aprendizaje validado, que sería este, ¿no? Sería el ciclo de crear, medir, aprender, que, bueno, pues se parece a otro ciclo de otras teorías, de otras teorías, digamos, de gestión, ¿vale? Donde lo que pretendemos, digamos, es crear productos, productos mínimos viables, que nos permitan medir ciertas variables, ciertos indicadores, y fruto de ello, obtener un aprendizaje. De manera que no salimos, digamos, al mercado, no desarrollamos un producto al 100%, por ejemplo, y lo lanzamos al mercado, sino que empezamos por productos pequeñitos y vamos validando con el cliente qué es lo que quiere, y en función de eso, pues vamos desarrollando, vamos, digamos, mejorando ese producto, o pivotando hacia otro producto diferente, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, y la clave, digamos, de éxito, damos, de éxito, de una buena aplicación de la metodología es conseguir que este ciclo de aquí, de crear, medir, aprender, se pueda hacer lo más rápido posible, ¿vale? No tiene sentido. Esto viene también de la parte, digamos, de lo que hereda de Lean, la metodología Lean Startup, que es el uso, digamos, de los lotes pequeños, ¿no? Y entonces aboga por experimentos lo más sencillos posibles, pero que nos permitan obtener un aprendizaje, ¿vale? Y eso se hace así para, bueno, pues, interferir lo menos posible con otros experimentos, si se produce algún pivotaje, pues, que no nos afecte, etcétera, ¿vale? Entonces la clave está en la velocidad, en la velocidad a la que podamos reproducir este ciclo de aquí, ¿vale? Entonces, obviamente, y luego nos contará la experiencia Ricardo, al principio cuesta. O sea, al principio, como todo, como todo lo que es nuevo, pues, lanzar los primeros experimentos cuesta, ¿no? Porque hay que interiorizar una metodología que a veces puede parecer un poco arriesgada, en el sentido de que salimos a la calle con un producto que a lo mejor es simplemente una presentación en PowerPoint o un dispositivo impreso, una impresión 3D de un dispositivo sin ninguna funcionalidad, etcétera, y nos puede hacer pensar a lo mejor, bueno, pues, que vamos a ahuyentar a nuestros potenciales clientes, más que, digamos, atraerlos, ¿no? Entonces, al principio cuesta un poco, al principio cuesta un poco, pero a medida, digamos, que se va girando esta rueda, pues, cada vez cuesta menos, ¿vale? Y la clave es conseguir, digamos, un tiempo de iteración del ciclo lo más corto posible. Bueno, y el último principio sería la contabilidad de la innovación. La contabilidad de la innovación, lo que viene a decir es que hay que medir, hay que ser, para progresar, para que la startup progrese y para que podamos medir su progreso, es necesario que podamos medir cómo innova y la calidad, digamos, de la innovación que produce, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues, ¿por qué? Puede ser que estemos innovando muchísimo, pero en la dirección equivocada. Entonces, tenemos que usar indicadores que nos permitan detectar cuando estamos innovando en la dirección correcta y si no lo estamos haciendo, bueno, que podamos, digamos, rectificar y orientar, digamos, el sentido de nuestra innovación, ¿no? Por poner un ejemplo, si nosotros, ok, ¿cómo me diríais vosotros, por ejemplo, si una empresa innovadora está haciéndolo correctamente o no? ¿Se os ocurre algún indicador, de alguna manera, como a los empresas? ¿En cuanto al producto, en cuanto al marketing? En cuanto al producto, por ejemplo. Ver si hubiera necesidad, no hubiera tener mercado, un pequeño estudio de mercado. Pero que sea cuantitativo, ¿no? Sí. Yo quiero, digamos, algo. Yo hago un estudio de mercado y veo que, digamos, que hay una necesidad en el mercado, desarrollo un producto en función de ese estudio de mercado, pero luego lo tengo que lanzar al mercado. Y el estudio habrá acertado o no habrá acertado. Entonces, yo lo digo, una vez que, digamos, nosotros estamos lanzando productos, ¿cómo determinamos si lo estamos haciendo correctamente o no? No sé si ocurre, pues, crear un embudo de conversión de cuánta gente con su producto y, al final, cuánta gente convierte. Por ejemplo. Eso sería, digamos, para un producto en concreto. O sea, para determinar, digamos, si ese producto en concreto, pues, al final, digamos, no genera, etcétera, pues, tenemos en cuenta el embudo. Pero a nivel de empresarial, si está innovando o no en el sentido correcto, si está lanzando los productos correctos, pues, una manera sería, por ejemplo, de decir, nosotros anualmente tenemos unos ingresos, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántos de esos ingresos proceden, por ejemplo, de los productos que hemos lanzado en los últimos tres años? Si resulta que lo que nosotros hemos lanzado en los últimos tres años no nos está generando ingresos, y a lo mejor tenemos todos los beneficios del mundo, pero son beneficios generados por productos que desarrollamos hace 10 o hace 15 años, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería una medida que nos puede dar a nosotros pistas de decir, bueno, si nosotros tenemos ese indicador, ese indicador va cada vez más bajo, pues, en algo nos estamos equivocando. A lo mejor estamos gastando muchísimo en I más D, etcétera, pero lo estamos haciendo en una dirección que no es la correcta porque no es la que quieren los clientes, ¿vale? Entonces, ese principio lo que viene un poco es a poner de relieve eso, ¿vale? Es decir, hay que poner el progreso de las tartas y hay que tener algo cuantificable que nos mide ese progreso, ¿vale? Pero, como en todos, o sea, si no tenemos objetivos... Si no es una tartada nueva y si no tiene productos antes, ¿no? Bueno, yo te cuento un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo para medir, digamos, en el caso de una empresa que, digamos, toma una trayectoria, ¿no? Pero luego hay unos indicadores con unos motores de crecimiento, etcétera, donde tú puedes, por ejemplo, pues ver si, por ejemplo, tu producto, tú lo que necesitas son usuarios, pues puedes ver las tasas, por ejemplo, de activación de nuevos usuarios frente a la tasa de estos de abandono, por ejemplo, ¿no? O si se basa en la viralidad, por ejemplo, tu producto, digamos, tú no tienes recursos para contratar publicidad, conseguir nuevos usuarios, etcétera, sino que se basa en la viralidad, pues tendrás que vigilar un indicador que te diga que tú, efectivamente, tú estás consiguiendo la viralidad, o sea, que uno de tus clientes te genera más de un cliente futuro, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final lo que viene con eso es que hay que usar métricas para saber, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Y vigilarla, ¿vale? Esos serían los principios y ahora vamos a ver tres o cuatro conceptos de los que se habla en Lean Startup, que se habla continuamente y que, bueno, pues hay que tener un poco de acuerdo, ¿no? El primero sería el experimento. El experimento no es más, digamos, que el recorrido ese que hacemos en el círculo de crear, medir, aprender, ¿vale? Encaminado a confirmar o desmentir alguna de las hipótesis de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Nosotros no, o sea, cuando uno usa la metodología no experimenta a la ligera, no experimenta por cualquier cosa. Luego veremos que partimos, digamos, de nuestro modelo de negocio, de unas hipótesis de nuestro modelo de negocio, de que vamos a venderle a tal segmento, que vamos a llegar por mail o que vamos a llegar vía publicidad, que nos aportamos o que creemos que a nuestro cliente le gustan los coches grandes y no los coches pequeños, etc. Entonces, todo eso es una hipótesis, y todo eso es una hipótesis que tendremos que validar para lograr, digamos, al final un negocio que sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos mediante la experimentación, ¿vale? Entonces, como comentaba, bueno, pues encaminado a confirmar o desmentir alguna de las hipótesis de nuestro modelo de negocio, en base al comportamiento del cliente y usando para ello un PMV. Entonces, siempre, todo esto siempre se basa en el comportamiento del cliente. Encuesta, entrevista, nada de eso es fuente de aprendizaje validado en Lean Startup. Todo tiene que provenir, digamos, de un cambio en el comportamiento del potencial consumidor, usuario, etc. ¿De acuerdo? No vale que alguien me diga que mi aplicación es muy buena y que él la usaría. Tiene que ser que él realmente haga la acción de usarla, ¿vale? A lo mejor al final no la va a poder usar porque la aplicación no va a existir todavía. Pero tiene que ser que él crea que existe y haga, digamos, la intención de usarla, ¿vale? En los experimentos, en el diseño de experimentos, antes veíamos que lo que hacemos es recorrer ese círculo de crear, medir, aprender. El diseño del experimento es justamente al contrario. Recorremos ese ciclo al contrario, ¿no? Primero pensamos qué es lo que queremos aprender. Luego vemos con qué indicadores, con qué fórmulas podríamos aplicar para llegar al final a un resultado, determinar si algo lo hemos validado o no lo hemos validado, ¿vale? No olvidemos que aquí lo que estamos es validando hipótesis. Entonces, al final aplicamos una fórmula. Si hemos obtenido más de 15, pues consideraremos que esto funciona, que esa hipótesis es cierta. Y si no, pues consideramos que esa hipótesis no es cierta y tendremos que pivotar, ¿vale? Y ya por último, y entonces hacemos ese recorrer y por último, vemos qué es lo que necesitamos crear para obtener ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, ese es el proceso de diseño de un experimento. ¿Verdad? ¿Qué es PMV? Producto mínimo viable. Al final lo que hace es que nosotros no tenemos productos y precisamente queremos crear, diseñar un producto que se acorde con las necesidades y las expectativas de un cliente, o de los clientes, de nuestros elementos de clientes, etc. Entonces, para cada experimento, puesto que no tenemos productos, lo que tenemos que hacer es algo, que en algunos casos puede ser tan sencillo como una presentación, o en otros puede ser una impresión 3D de algo, lo que sea, para poder desarrollar el experimento. Luego lo va a ejemplificar de más rica, ¿vale? El aprendizaje validado es el que sostiene fruto de la experimentación y lo que lo indica es lo que realmente quiere el cliente, ¿vale? Y persigue la validación de la hipótesis del modelo de negocio. Luego veremos que nosotros, digamos, para iniciar, digamos, todo, bueno, como iniciamos, digamos, la aceleración, es que, bueno, pues desarrollamos uno, el proyecto desarrolla lo que es el canvas de modelo de negocio, el canvas de desarrollo de, perdón, de la propuesta de valor. Y entonces, claro, todo eso está lleno de hipótesis, ¿vale? Una hipótesis, pues puede ser la que yo decía, entonces, a mi producto va a interesar hasta el segmento de mercado. O sea, una hipótesis importante, porque si resulta que no interesa, yo no voy a vender el producto. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, pues una hipótesis podrá ser, por ejemplo, que yo el servicio, digamos, post-venta, el soporte al usuario, etc., pues lo voy a hacer a través de un canal, o a través de un chat, o lo que sea, ¿no? Eso también es una hipótesis, porque puede ser que luego nadie entre en ese chat, lo cual no va, realmente no va a ser un canal de comunicación con el usuario. Pero claro, hay hipótesis, digamos, de más importante y menos importante, con mayor impacto, si no se cumplen en el modelo de negocio que otras. Si el chat, por ejemplo, no es un medio adecuado para comunicarme yo con mis usuarios, bueno, pues cambio a otro. Tampoco tiene una trascendencia, digamos, tan importante, ¿no? Pero si resulta que el producto que yo he diseñado, o esa aplicación que yo he diseñado, realmente la gente, los usuarios, pues no le otorgan ningún valor, pues porque sencillamente no tienen esa necesidad, no tienen que cubrir ninguna necesidad, pues entonces nos ha destrozado por completo lo que es nuestro modelo de negocio, ¿vale? Entonces, claro, siempre digamos que se persigue el aprendizaje validado, lo primero que se intentan validar son las hipótesis más importantes, que es la de creación de valor y la de crecimiento, como, digamos, si lo que nosotros damos aporta valor y entonces nos lo van a comprar y luego cómo vamos a crecer, ¿no? El activo que ya lo habíamos comentado antes, o sea, que este, digamos, es el principal activo de una startup, ¿vale? Lo que es, digamos, el conocimiento que tienen del cliente y, bueno, y poner de manifiesto el tema que hablábamos antes, de las encuestas en las entrevistas, o sea, todos los experimentos requieren una acción por parte del usuario, ¿eh? No vale ni mucho menos si yo quiero, por ejemplo, pues, estoy valorando, pues, fabricar un coche nuevo con tales prestaciones, no vale que haga encuestas, digamos, de cómo va a ser ese coche, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que realmente, digamos, pues tendremos que, pues a lo mejor, pues plantear una página web con una landing que aparezca ese coche como nosotros vamos a, creemos que va a ser y que la gente realmente, digamos, intente comprarlo, ¿no? La gente es de comprarlo o se interese, etcétera. El producto mínimo que hablábamos antes, versión del producto que permite dar una vuelta entera al ciclo, crear, medir y diseñar en el mínimo tiempo y con el mínimo esfuerzo. Esas son las dos claves del PMV. y es lo que cuesta muchísimo a la hora de diseñar los primeros experimentos, ¿vale? Porque lo que tendemos siempre es a complicarlo, añadirle, ya que estamos haciendo algo, pues le vamos añadiendo nuevas cosas, nuevas cosas, todo se va complicando porque creemos a lo mejor que el producto no es de una calidad suficiente y lo que puede hacer es ahuyentar, digamos, al usuario, ¿vale? Entonces vamos añadiendo cositas, 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 complican la creación de ese producto mínimo viable y, bueno, y como consecuencia de ello, pues ese ciclo crear, medir y aprender se ralentiza, ¿vale? Entonces, el producto mínimo viable, pues eso, mínimo y quizá viable, o sea, tampoco podemos salir si también hay que ir, digamos, hay que tener presente a quién se va a ver, por ejemplo, o sea, no vamos a ir con el mismo producto mínimo viable si lo que vamos a ir por ejemplo a intentar vender nuestro producto en las peluquerías pues de un distrito, ¿vale? que es una cosa controlada que tiene el efecto que tiene a si vamos a ir a vender nuestro producto por ejemplo a una comercializadora eléctrica, ¿vale? que son pocas y a lo mejor ahí pues nos tendremos que trabajar más ese producto mínimo viable, ¿vale? En un caso, pues a lo mejor pues vale con simplemente una landing y en el segundo caso pues tendremos que llevar a lo mejor también un aparato o alguna referencia, etcétera. El concepto del producto mínimo viable no es solamente lo que es el producto o el aparato en sí o el servicio que vayamos a ofrecer sino todo lo que hay alrededor, ¿vale? Si yo voy a ir a hacer una visita por ejemplo e intentar vender un producto pues tendré que llevar el producto o el prototipo o lo que sea tendré que ir vestido de alguna manera para que acasca la atención de esa persona tendré que ir a lo mejor acompañado de otra persona que sea la que observe digamos el comportamiento de esa tendré que llevar tarjetas de visita o no llevarlas entonces el producto mínimo viable es todo aquello que necesitan para poder desarrollar el experimento ¿vale? O sea, es un concepto más amplio pero es muy importante el diseñarlo y el crearlo de forma rigurosa bueno, para que no nos dejemos cosas atrás o cosas que puedan invalidar final el resultado del experimento ¿vale? Si se duda sobre la complejidad de un producto mínimo viable el primer consejo es minimizarlo o sea, simplificarlo al máximo posible ¿vale? eliminando digamos todo aquello que no contribuye a lo que es el aprendizaje en sí ¿vale? También en los experimentos hay que establecer normalmente digamos ya veremos que se elige digamos la hipótesis que se va a intentar validar y hay que intentar que todo lo demás funcione ¿me explico? Si nosotros lo que queremos es validar que nuestro producto interesa a un segmento determinado tenemos que asegurarnos primero que vamos a llegar a ese segmento si nuestro producto va dirigido por ejemplo pues no sé a peluquería a peluquería pues tendremos que asegurarnos en el experimento que vamos a alcanzar con nuestra información a esas peluquerías si resulta que lo que hacemos es enviar por ejemplo un mailing masivo y ese mailing masivo pues no nos lo abre nadie realmente no estamos validando la propuesta de valores estamos validando que el mailing como canal para llegar a las peluquerías no vale ¿vale? pero podríamos interpretar erróneamente que es que nuestro producto no interese ¿vale? entonces si hay que irse a cada una de las peluquerías a enseñarle el producto pues se va a enseñarle el producto ¿vale? bueno el tema de la velocidad que hablábamos antes que es lo que prime la velocidad es la que podemos recorrer ese ciclo es cierto que alguna vez podemos cometer errores pero los propios errores nos harán que apliquemos digamos técnicas que van a ralentizar el proceso ¿vale? o sea yo no me preocuparía por eso en este momento ¿no? y luego el pivote y aquí vamos a poner a ver si sale este ¿dónde? sabemos con lo que vamos a ver si sale este bueno pues eso es pivotar o sea todo el que haya jugado a baloncesto o que sea aficionado a baloncesto en el pivote al final un pie está fijo al suelo y es el otro con el que nos movemos ¿no? bueno pues pivotar es lo mismo o sea pivotar es que fruto digamos de un experimento nos hemos dado cuenta que una de las hipótesis de nuestro modelo de negocio no funciona y entonces tenemos que cambiar pero cambiar no quiere decir tirar por la borda todo lo que llevemos hasta ese momento o sea nosotros tendremos ahí un bagaje un aprendizaje validado y tendremos que digamos con la seguridad que nos da todo ese aprendizaje pues cambiar algo pero no cambiarlo todo de ahí que mantengamos digamos un pie sólido en el suelo ¿vale? entonces las startups muchas startups pivotan tarde ¿vale? ¿y por qué pivotan tarde? pues puede ser por ejemplo que hayan escogido indicadores vanidosos por ejemplo en el tema de las aplicaciones si nosotros cogemos como indicador el tema de las altas de usuario y vemos que bueno pues que cada vez hay altas hay altas de usuario todos los meses se registran 100 personas etcétera pues nos podemos llevar una impresión equivocada de que nuestro negocio va bien si no la si no lo tenemos en cuenta por ejemplo la tasa de abandono o que la gente digamos aunque se mantiene registrada no acude a la aplicación pues podemos llevarnos esa impresión ¿no? si nosotros escogemos un indicador adecuado pues no nos llevamos esa impresión entonces la elección digamos de indicadores vanidosos es una de las causas por la que muchas startups se dan cuenta tarde que su negocio tal y como lo tienen planteado no funciona ¿vale? otra causa sería la ausencia de objetivos claros claro uno cuando uno cuando cambia cuando cambia digamos con el negocio o con el otro ámbito de la vida cuando se da cuenta que se ha equivocado cuando ve que por ahí no hay salida y que hay que dirigir los esfuerzos digamos a otro en otra dirección ¿no? si nosotros no tenemos establecido unos objetivos claros pues realmente es que no tenemos la impresión no tenemos la sensación la percepción de que nuestro negocio no funciona de que es un fracaso de que por ahí no vamos a ningún sitio ¿no? ¿vale? por eso es importante establecerse objetivos establecerse hitos metas hitos temporales ¿vale? de manera que si no se cumplen algo en un tiempo cierto pues cambiemos ¿no? y por último el miedo al fracaso eso también lo lo vemos o sea realmente muchas veces no establecemos objetivos claros no establecemos indicadores digamos que sean actuables porque sencillamente nos da miedo a asumir que aquello en lo que hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo aquello en lo que le hemos dedicado hemos puesto toda nuestra ilusión bueno pues pues no funciona ¿no? pivotaje hay mucho prácticamente bueno desde en todas las áreas digamos del canvas de modelo de negocio pues puede haber pivotes ¿no? pero bueno pues aquí he puesto algunos ejemplos ¿no? de acercamiento una característica del producto se convierte en el producto en sí o sea nosotros a lo mejor salimos con un producto y poco a poco vamos viendo que realmente de todo ese producto solamente una pequeña parte es lo que interesa al usuario al cliente ¿vale? y entonces decidimos que bueno ¿para qué nos vamos a para qué o no nos vamos a dispersar en el producto completo si todos los beneficios y todo esto nos viene de esa parte ¿no? y entonces bueno pues cambiamos de producto y lo hacemos más específico de alejamiento por lo contrario ¿no? de segmento inicialmente pensamos que le podemos interesar bueno pues a personas mayores que tienen una cierta necesidad de vivir en su casa por ejemplo de forma independiente y luego pues vemos que no que pues los discapacitados discapacitados pues pueden ser nuestros segmentos ¿no? modelo de ingreso motor de crecimiento etcétera ¿vale? y ya el último concepto creo que había puesto aquí exacto es el motor de crecimiento el motor de crecimiento es el mecanismo que usan las startups para lograr digamos el crecimiento sostenible ¿el crecimiento sostenible en qué consiste? bueno consiste o cuando se da cuando nuestros hablando por ejemplo en términos de usuarios se podría hablar también en términos de ingresos etcétera pero hablando en términos de usuarios pues cuando nuestros usuarios los usuarios digamos que vamos captando provienen de los usuarios que ya teníamos ¿vale? o de los ingresos que nos han generado esos usuarios que ya teníamos ¿vale? si nosotros resulta que por ejemplo pues tenemos un un miembro en el equipo que es fenómeno convenciendo a inversores ¿vale? y obtenemos por ejemplo nuevas inversiones pues yo puedo coger digamos esas inversiones y gastármela en publicidad y con esa publicidad conseguís nuevos usuarios ¿vale? pero eso no es sostenible o sea eso no eso llegará un momento en que evidentemente se acabe ¿no? ahora si por el contrario los usuarios que ya tenemos nos generan por ejemplo nuevos usuarios eso sí es sostenible ¿vale? entonces lo que es el motor de crecimiento lo que te da son un poco los indicadores que le permiten a las tartas saber si el crecimiento que están desarrollando o no es sostenible o no y de dónde viene un poco ese crecimiento ¿vale? fuentes de crecimiento sostenible el boca a boca ¿vale? la recomendación el efecto como efecto secundario del uso de un producto por ejemplo si yo me doy de alta por ejemplo en WhatsApp y ninguno de mis familiares tiene WhatsApp y yo le envío algún mensaje por WhatsApp de alguna manera digamos les estoy obligando a que lo usen ¿vale? entonces el simple uso por mi parte del producto obliga en cierta manera o anima en cierta manera digamos a otros usuarios a incorporarse ¿vale? publicidad veremos que la publicidad también puede ser la base de un crecimiento sostenible lo único que pasa digamos que esa publicidad no puede estar financiada por nuevos inversores por ejemplo o por nuevos préstamos sino que debe de estar digamos soportada por los ingresos que generan los usuarios pasados y la suscripción o un recurrente ¿no? un recurrente en los pagos ¿no? entonces motores de crecimiento pues 3 el pegajoso que es tasa de adquisición superior a la tasa de abandono ¿vale? cuando se da esto yo puede ser que tenga una tasa de abandono importante pero tengo una tasa de adquisición superior por lo cual siempre voy a ir creciendo el número de usuarios ¿vale? aunque también habría que preocuparse digamos de por qué abandonan ¿no? viral y se mide por el coeficiente viral mayor que uno pues eso o sea si realmente yo puedo yo veo yo puedo garantizar que con cada alta el nuevo usuario ese nuevo usuario me va a generar más de un usuario de esa manera digamos también consigo cada vez crecer ¿no? y por último el remunerado el remunerado pues sería simplemente que sería por ejemplo a través de publicidad con relación de publicidad pues simplemente digamos si el coste de adquisición de un nuevo usuario es inferior a los ingresos medios que me generan a mí los usuarios que ya tengo el ARPU de esos usuarios que ya tengo pues también es perfectamente sostenible ¿no? o sea si yo me tengo que gastar 10 pero para conseguir 5 usuarios esos 5 usuarios me van a generar 25 pues perfectamente sostenible y ya pasamos por último a cómo aplicamos dentro de Minerva la metodología ¿vale? esto de aquí que es el cambio de modelo de negocio no sé si lo conocéis ¿lo habéis visto? ¿no? no un momentito vamos a poner ¿no? partimos de esto ¿vale? nosotros esto es una manera un poco de representar una manera de representar digamos cuál es nuestro modelo de negocio ¿vale? de manera que en una única página en una única bueno ya tenéis un poco del nivel de detalle pero un A3 un A4 lo que sea pues recogemos digamos todo lo que son las claves de nuestro negocio ¿vale? entonces la mitad digamos derecha pues se refiere a lo que sería el mercado y la mitad izquierda a lo que sería nuestra empresa ¿vale? aquí recogeremos lo que es nuestra propuesta de valor o sea qué productos ofrecemos y por qué digamos es atractivo a los usuarios porque están dispuestos a pagar los usuarios por eso que ofrecemos de qué manera de qué manera nos relacionamos con los clientes los canales de distribución de venta etcétera a qué segmentos de clientes a qué grupos de clientes nos vamos a dirigir cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso y cómo vamos a hacer digamos la fórmula para monetizar digamos por ejemplo los usuarios y luego aquí pasamos a lo que caracteriza un poco más a nivel interno la empresa ¿no? cuál sería nuestra actividad de coste los costes principales que tenemos en la empresa nuestros socios clave qué actividades son clave y por tanto no podemos dejar manos de terceros o a lo mejor lo que es el desarrollo de productos o a lo mejor lo que es la relación con los clientes lo que sea lo que yo que sea clave y recursos clave que necesitamos para poder poner digamos en marcha y llevar un puerto a nuestro proyecto ¿vale? o a lo mejor una tecnología determinada o lo que sea entonces este es este es el campo del modelo de negocio esto es con lo que partimos aquí en Minero o sea lo primero que hacemos con los proyectos es rellenar esto de aquí ¿no? luego ocurre que para bueno es lo que decía antes o sea realmente aquí todo esto son hipótesis todo lo que colocamos aquí son hipótesis hasta que lo hayamos demostrado ¿vale? ¿dónde o por dónde hay que empezar lo que es más importante por nuestra propuesta de valor por ejemplo y los clientes ¿no? saber digamos qué es lo que vamos a ofrecer y a quién se lo vamos a ofrecer ¿vale? algo menos importante sabe por ejemplo pues cómo nos vamos a relacionar luego con los clientes ya habrá tiempo ¿no? para poder complementar estos dos apartados que son los apartados fundamentales para eso usamos otro campo que es el campo de propuesta de valor que lo que viene a un poco es a analizar las interacciones digamos de los usuarios con tu producto ver digamos qué beneficios le aporta qué dificultades tienen por ejemplo para usarlos pues si se tienen que registrar si tienen que pagar cualquier historia ¿no? y entonces usamos ese canvas de propuesta de valor para complementar digamos estos dos apartados ¿vale? este sería el canvas de la propuesta de valor con el que rellenamos estos dos apartados y luego terminamos de rellenarlo todo una vez que tenemos digamos el canvas con todo el modelo de negocio nuestro cogemos todas esas hipótesis y las priorizamos colocando digamos como más prioritaria aquellas que si no se cumpliesen mayor impacto tendrían sobre nuestro modelo de negocio si nosotros hemos dicho que vamos a vender a tal segmento y no le vendemos eso tiene un gran impacto ¿vale? entonces las ordenamos una vez que las hemos ordenado establecemos lo que son los hitos de aprendizaje es simplemente decir qué es lo que yo quiero aprender sobre mi cliente sobre el mercado etcétera en base digamos a esas hipótesis que tengo que validar ¿vale? la priorización de los hitos de aprendizaje es lo mismo o sea se hace en función de las hipótesis que hemos establecido ¿no? y una vez que ya tenemos todo eso pues nos venimos aquí Trello no sé si lo conocéis es una herramienta una herramienta software gratuita que os podéis registrar que es bastante útil que se puede aplicar a muchísimos ámbitos o sea no solamente a este ni mucho menos nosotros lo hemos utilizado para interactuar digamos con los proyectos es donde nosotros donde el proyecto vuelca digamos todo el proceso de aplicación de la metodología etcétera ¿no? y entonces aquí entre ellos pues establecemos al final digamos es como un tablero de lista como si aquí colocamos en la pared colocamos como tres como diferentes cuadrantes ¿no? y entonces en cada uno de esos cuadrantes vamos colocando tarjetas así de sencillo y dentro de cada tarjeta pues incorporamos la documentación que queramos ¿vale? entonces es una herramienta digamos muy visual a la hora digamos de 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 que el proyecto digamos vuelque su conocimiento nosotros lo hagamos lo evaluemos etcétera entonces nosotros ahí a través de Trello simplemente lo que hacemos es que colocamos tres listas una que es de experimentos en curso otra de experimentos validados y otra de experimentos que provocan algún tipo de pivote ¿vale? y entonces cada nuevo experimento se convierte en una tarjeta una tarjeta que vamos moviendo por esa vista ¿vale? esa la puesta en práctica digamos de esto lo vamos a ver ahora con Ricardo ¿vale? yo simplemente apuntar dentro de lo que es una tarjeta de un experimento un experimento es algo vivo desde el momento en que se inicia hasta que se cierra ¿vale? y se tiene que ir documentando digamos durante todo ese tiempo el tiempo desde que se abra hasta que se cierra debe ser lo mínimo posible porque eso es lo que nos da digamos ese ciclo ese ciclo de crear y de aprender es lo que nos asegura lo que nos asegura un tiempo de iteración pequeño ¿no? entonces al final lo que lleva cada experimento es una serie de apartados ¿vale? donde establecemos primero el hito de aprendizaje luego recogemos digamos cuál es el indicador que vamos a utilizar para una vez llegado al final determinar si nuestra hipótesis se ha validado o no ¿vale? que sería ese indicador con la fórmula y la meta luego hacemos un brainstorming absolutamente loco de ideas que nos vayan surgiendo sobre el experimento ¿vale? o sea si nosotros por ejemplo tenemos que validar que nuestro producto pues interesa a peluquería una opción es que vayamos a la peluquería por ejemplo con el producto con una presentación del producto otra opción puede ser enviarle cierta información a esas peluquerías pero por otra vía podría ser por ejemplo pues hacer algún tipo de showroom o de conferencia o algo para hablar sobre el producto y ver cuántas de esas peluquerías o cuántos responsables de esas peluquerías vienen acuden a ese evento o sea todo aquello que se vaya ocurriendo los efectos que puede tener el experimento a lo menos podemos pensar que bueno esto está muy bien pero como me salga mal voy a quemar un grupo importante de potenciales clientes ¿no? o sea todo aquello que va surgiendo en relación a un experimento se va volcando al final nos quedamos seleccionamos una idea que es la que vamos a llevar a la práctica ¿vale? y una vez que la hemos seleccionado creamos el PMV que es el producto mínimo viable ¿vale? que es aquello que necesitamos para poder llevar a la práctica ese experimento una vez que hemos creado ese PMV aquí ya es el momento en el que pasamos al lanzamiento aquí es donde pasamos digamos a la acción aquí es donde empezamos a interactuar con el cliente ¿vale? durante todo el proceso hay que estar continuamente midiendo observando etc para obtener digamos aprendizaje y finalmente bueno pues se evalúan las fórmulas y se decide ¿no? fruto del experimento o perseveramos en nuestra estrategia o pivotamos con los dos resultados que debe tener un buen experimento puede ser que no tenga ninguno de esos resultados porque no sea concluyente el resultado del experimento ¿vale? pero un buen experimento bien formulado bien ejecutado debería acabar siempre en una de esas dos actuaciones ¿vale? bueno y esto por despertaros un poco pues ve un poco antes de que llegue Ricardo para ponerlo a tono ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya no lo dirá Ricardo, los primeros cuestan porque, bueno, cambia completamente el ching. Sí, nosotros pensamos que cuanto mejor llevemos ya el producto y no hemos volcado el desarrollo, pues es algo que ya hemos adelantado y a veces es cierto y a veces no. A veces el tener un producto enormemente desarrollado sin haber tenido primero ese feedback por parte del usuario que lo va a usar, se convierte en un peso carrastrado porque también nos cuesta mucho corregirlo. Ha sido mucho esfuerzo el que hemos puesto y entonces asumir que eso no funcione y que tenemos que girar nos cuesta, ¿no? Mientras que si lo que tenemos es un producto, digamos, incipiente, pues nos cuesta poco ir hacia un lado y a otro. Entonces, claro, pues los primeros experimentos cuestan mucho y a medida de que esto se va entrenando, por lo que le pasaba a Rocky, ¿no? O sea, al principio era lento, lento de reflejo, etcétera, y luego cada vez, bueno, pues consigue, digamos, acelerar todo el proceso, ¿no? Y eso es lo que persigue la metodología, o sea, acelerar cuanto más mejor el ciclo de crear, medir, aprender, ¿vale? Y entonces ahora ya vamos a ver el caso de Ricardo. Ricardo es uno de los principios con los que yo he estado trabajando este año. Ahora la explicación os la va a contar mejor el que yo, ¿vale? Es una realidad virtual, perdón, realidad aumentada, realidad aumentada, y bueno, pues es uno de los equipos que, por lo menos a mi parecer, digamos, ha interiorizado muy bien lo que es la metodología y la ha sabido explicar, ¿no? Entonces nos va a explicar, nos va a exponer un par de ejemplos de los que, de los buenos y de los malos, de los que ha tenido este año, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Fernández, soy el responsable de contenidos del proyecto Extreme Vision AR, que es un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil que, bueno, que permite ver contenidos digitales en el entorno en el que estás. O sea, nosotros cuando estamos en la calle y miramos a través de un dispositivo móvil, de un móvil, de un tablet, te permite ver contenidos digitales, te permite ver información, te permite ver vídeo, te permite ver todo localizado y pertinente al sitio en el que te encuentras, ¿no? Entonces, estamos en fase de aceleración, como bien dice Saludo, de este proyecto. Un proyecto que nace, pues, de una manera quizá errónea, en el sentido de que nosotros desarrollamos al principio una serie de cosas, dando por válido, antes de entrar aquí en Minerva, dando por válido muchas cosas que luego hemos ido demostrando que no son así, hemos ido pivotando, en el sentido de que quizás, pues, gastamos unos recursos iniciales en unas determinadas cosas que luego hemos ido demostrando que no valen, lo cual nos ha servido para aprender mucho, para gastarnos dinero también en cosas que no nos han valido, y para aprender un poco la metodología y todo lo que hablaba Saludo, relativo a temas de productos mínimos viables, a temas de pivotar, a temas de cambiar mentalidad, de perder miedos de hacer... Cuando hablamos ahora de productos mínimos viables, pues, es ir con un producto que sea comprensible, a un precio de coste mínimo. O sea, no tenemos que gastar, no vamos a ver algunos experimentos, pero no tenemos que gastar una gran cantidad de dinero, de hecho, se trata de gastarte lo mínimo posible, en probar algo que te valga para tu modelo de negocio. Entonces, este es el trello que tiene StreamVision con Minerva. Nosotros en esta parte, pues, vemos un poco los actos, o sea, la visión, lo que queremos hacer, vemos los actos de EF, los hitos de aprendizaje, qué es lo que queremos aprender. Nosotros cuando llegamos aquí, pues, había un montón de cosas que no sabíamos y que no sabíamos qué íbamos a hacer con ellas. O sea, nosotros creíamos que íbamos a ganar dinero con nuestra idea, pues, porque los turistas ya pagan dinero por acceder a soluciones menos interactivas que las nuestras. Nosotros hemos creado unos mapas interactivos, supongo que todos conocéis el tema Pokémon Go y cosas de estas, ¿no? O sea, cuando tú vas por la calle, van y aparecen unos bichitos, los cazas y algunos si tienes hijos, yo me he tratado a cazar Pokémon este verano, ¿no? Incluso a perseguirlos por el coche en distintas estaciones y cosas de estas. Bueno, pues, esto es un poco la combinación del contenido a través de una aplicación, pero nosotros en vez de Pokémon lo que hacemos es que tenemos unos mapas interactivos que al enfocarlo con la aplicación, pues, salen los monumentos de Sevilla, hemos empezado en 3D, y al pincharlo dan información. O sea, ves a través de la aplicación, ves los monumentos en 3D y ahí lo pinchas, te vas a la aplicación y luego también estamos desarrollando la posibilidad de ir por la calle y ver rutas turísticas y ver contenidos digitales de estar en un sitio y quieres ver cómo era la Plaza San Francisco en el siglo XIX, ¿no? Entonces te aparecen puntos de interés con un radar dentro de la aplicación, en el que te dice aquí hay un punto de interés, tú lo puedes ver, tú puedes ver información, quién era este, quién era el otro, y cada cosa es pertinente a cada sitio. Y estamos en esa fase ahora mismo, ¿no? Bueno, nosotros nos creemos que, bueno, que como los turistas ya pagan dinero por cosas menos interactivas, como es una guía en papel, ¿por qué no va a pagar por nuestra aplicación, no? También que ganaríamos dinero porque las empresas de turismo, el turismo que es un sector, pues, bueno, con niveles de crecimiento muy grandes en los últimos años, pues se van a anunciar con nosotros o se van a anunciar con nosotros y además, como nuestros anuncios van a ser, pues poder ofrecer todo esto a través de estos puntos de información digitales en la calle, pues vamos a ser más novedosos que nadie, ¿no? Es un poco hipótesis que tú crees que hay cosas que pueden ser, pero que luego, como bien dice Saludó, hay que validar. Hay que ver si eso es verdad o no es verdad. También ganaríamos dinero porque nosotros creemos que las ciudades quieren seguir potenciando el tema del turismo. Entonces, el turismo es un sector muy poco intensivo en tecnología, la gente usa poca tecnología aplicada al turismo, si lo utilizan en los servicios turísticos de teoría, pero muy poco en el turismo de calle. Y nosotros creemos que las ciudades, pues, tener ese aula de ciudad inteligente, de ciudad en el que la tecnología se combina un poquito con la realidad y demás, pues les da un, bueno, pues un papel un poco más de ciudad moderna, ¿no? Bueno, hay ejemplos como de ciudades modernas, como es Barcelona, que a raíz de infraestructura, tecnología aplicada y demás, pues se ha desarrollado esa imagen de ciudad moderna, de ciudad de Tecnópolis, poco más o menos. Y también es que no vamos a ganar dinero porque los operadores que utilicen nuestra solución, integrandola a la suya, mejoran los servicios. Es decir, si yo puedo llegar a un acuerdo con una persona que tiene, pues, una empresa de rutas turísticas en autobús, en bicicleta, o que desarrolla guías, o sea, con guías turísticos de la ciudad, y mi producto puede hacer que ellos lleguen a más personas, ellos van a querer anunciarse en nuestra aplicación. Y van a querer, bueno, pues pagar por los servicios que nosotros tenemos. Bueno, todo esto, que es algo, hay que validarlo. O sea, esto de por sí, son suposiciones mías, que creo que mi producto es muy bueno, que lo vamos a vender como un churro, pero hay que validarlo, ¿no? Entonces, tienes que crear un mínimo producto viable, que luego ponerlo en la calle y ver si eso funciona. Dentro de... A ver si me claro... Una vez que eso se plantea, ¿cuáles son las dudas que tenemos? ¿Cómo vamos a llegar a los turistas, para que los turistas sepan que nosotros existimos? ¿De qué manera le vamos a vender a los clientes? Entonces, los canales que utilizamos son adecuados, o no. Os voy a enseñar todo esto que veis aquí, pues son todos experimentos. Nosotros teníamos nuestro propio mapa, que es este de... Que es este mapa de Sevilla, ¿no? Un mapa en plan cómic, sobre el que se levantaba en nuestros 3D. Y se levanta en nuestros 3D. Y entonces, necesitamos ver si eso funcionaba o no funcionaba, y de qué manera funcionaba, ¿verdad? En uno de los experimentos nos planteamos que... Bueno, al principio, sobre todo, que... Pues que no tenemos dinero para inscribir un gran número de mapas y que no sabemos muy bien cómo tenemos que llegar a la gente. Entonces, nos surge la oportunidad de un operador turístico de Sevilla que nos deja de manera gratuita en 250.000 mapas al mes que edita y que reparte gratuitamente por la calle. Nos deja de manera gratuita la posibilidad de insertar un anuncio. No es un espacio pequeñito, pero digo, ostras, si este reparte 250.000 con que me llegue a mí el 3%, pues yo estoy haciendo 10, 12, 15.000 descargas ya en los cuentos de la lechera, ¿no? Y nosotros, pues en el espacio que nos dejan, lo primero que decimos es, bueno, ¿y qué es que metemos en ese anuncio? Pues metemos un código QR. Cuando metemos el código QR, fijaros, en este experimento, que es el primero que hicimos, pues nosotros queríamos ver qué porcentaje de descargas o qué tasa de conversión, qué porcentaje de descargas en función del número de mapas entregados por este operador turístico íbamos a tener. Entonces, nosotros pensábamos que con un 3% pues iba a ser un número de descargas lo suficientemente goloso como para poder empezar a, bueno, pues a viralizar la aplicación, a que todo el mundo la conozca. Entonces creíamos que si los contenidos eran accesibles, si la gente gustaba, si gustaba la aplicación y demás, problema. Que cuando nos pusimos, bueno, generamos una serie de ideas, ¿no? Como veis aquí, se llega un acuerdo para repartir 250 mapas turísticos, 250.000 mapas turísticos en 300 hoteles de Sevilla. El mapa se mete su código QR, nos aceptan el anuncio, tal, entramos. Se sube la aplicación, una aplicación básica a Google Play y ya tenemos nuestra aplicación, nuestro QR, que llegas a descargar o tratas de descargar con el código QR y te vas a la aplicación, te la descargas y objetivo cumplido. Pues casi que no. Casi que no. Un inciso, lo que estáis viendo, digamos, tachado no es que... No, es que está cumpliendo, no es que está ejecutado. En el trayo sí, cada... A ver, lo he quitado, ¿no? Cada tarea que se va completando, que es una de las maneras de comunicación que tenemos entre mentores, coordinadores y los miembros del proyecto, pues se va complementando y entonces ellos ya saben que esta parte se ha hecho, que se ha subido la aplicación, que tal, que cual, ¿no? Construimos nuestro mínimo producto viable y nuestro mínimo producto viable nos lleva a la calle a observar. Y observamos que el nivel de descargas es muy bajo. Un nivel de validación muy bajo. O sea, nosotros vemos que no tenemos descargas. Que lo que nosotros creíamos que iba a ser una manera muy fácil de llegar a la gente, porque iba a llegar... Se iba a repartir a mucha gente, pues no funciona. O sea, como no funciona, y aquí veis el valor del indicador, pues nosotros damos... aquí en la parte de cálculo, fijaros, un 0,001% de descargas. Un 1%. O sea, uno de cada 100.000 mapas descargaba. Repartido de 250.000 y descargaban dos mapas. Nadie. Nadie, básicamente nadie. ¿Qué es lo que aprendimos? Bueno, que el anuncio tenía que ser mejor, menos difícil de hacer... Y que tiene que ser menos difícil acceder a esa aplicación. Que la gente no utiliza código QR. Que si... Yo no sé cuántos de vosotros utilizáis lector de código QR en el móvil, digo, ¿cuántos tenéis un lector de código QR en el móvil? Ninguno. Pues yo en esto no voy a caer. Yo pensaba que como yo se lo tengo, pues todo el mundo lo tenía. Entonces cuando yo llegara, todo el mundo iba a coger su código, su lector de QR, iba a... a darle el anuncio y se iba a descargar la aplicación. Primer error. Nadie va con... un código QR por la calle, o con lector de código QR. O muy poca gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues empezamos a pensar que el anuncio hay que hacerlo más visible, que hay que buscar otras formas de publicitarse, que hay que ofrecer contenidos que ya estén sobre mapas, que ya estén impresos, y no los nuestros. Nosotros en principio teníamos esa idea de imprimir. Y quizá la manera legal es que imprima otro y se gasta el dinero otro en imprimir y nosotros acceder a ese... o no. Empezamos a valorar varias cosas. ¿Vale? Este experimento lo dimos por... bueno, por no validado. Nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado. Pero darnos cuenta de que nos habíamos equivocado no nos había costado un duro más de lo que nos habíamos gastado. Si yo me pongo a imprimir 100.000 mapas, me gasto X.000 euros en imprimir mapas, me voy a la calle, lo reparto, me tiro aquí ahora repartiendo, lo hago tal, y luego, tengo un 0,001 de descarga, lo siguiente es una depresión. ¿No? Entonces, bueno, pues te das cuenta de que... de haciendo un pequeño experimento con un mínimo producto viable, que es un anuncio, llegas a un acuerdo con un operador, le dices que vas a poner un anuncio y demás, y vamos a ver cómo funciona esto. Si hubiera funcionado y hubiéramos llegado a ese 3% de descargas, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero nos dimos cuenta que no. ¿Qué es lo que hicimos? Pivotarlo. Pivotarlo y llevárnoslo a otro tipo de experimento utilizando mapas nuestros y probar con mapas nuestros si funciona o no funciona, pero dándole otro aire al mapa. Ahí nosotros... Un segundito. Nos fuimos... e hicimos este otro experimento, que era la validación de descargas con mapas propios y con tuifo. Es decir, pues cogimos un día, nos fuimos a las 9 de la mañana a la puerta de los Alcázares y de la catedral, que es donde más turistas hay, y nos pusimos a explicar nuestra propuesta de valor de esta manera. Llegamos. Nuestra hipótesis es, bueno, se les cargará en nuestra aplicación a los turistas si le entregamos un mapa explicativo, ya no un mapa con un anuncio, sino un mapa, que es este mapa, en el que le explicamos en una barra lateral, que es un mapa en tres dimensiones, lo de realidad aumentada o lo de AR, como que suena, sonaba algo raro, la gente no sabía lo que era la realidad aumentada, pero si ya dices 3D ya es otra cosa. Con lo cual, bueno, también pivotamos el nombre un poquito, ¿no? Cambiamos el nombre para hacer a la gente más comprensible el tema. Y le explicamos en esa pequeña barra lateral, le explicamos en inglés ¿qué era lo que había que hacer con el mapa si querías ver los monumentos en 3D? ¿Vale? Con esto, pues lo que hicimos a continuación fue preparar el mismo producto viable, bueno, está la parte de atrás, intentamos hacer, ver que si accedes a la aplicación, pues tiene todo este tipo de servicios turísticos, estas son las rutas, las rutas que nosotros ofrecemos, estamos desarrollándolas, ofreceremos, en ese mínimo producto viable no ofrecíamos esas rutas. Ahora mismo las estamos desarrollando, las estamos validando y demás, a nivel interno para sacarlas, pero no las ofrecíamos. Pero yo no puedo, yo lo que quiero ver es si el canal es el adecuado, no si me van a comprar una ruta. Cuando me vayan a comprar una ruta ya veré de qué manera pongo la ruta para ver si me van a comprar la ruta o no me van a comprar la ruta, pero lo primero que quiero validar es el canal. ¿Me vale para llegar a la gente? ¿Vale? Y hacemos un poco la, bueno, la presentación por la parte de atrás de lo que tiene la aplicación. ¿Vale? Así en plan, como veis, en plan mapas. Esto es un mapa en A3. ¿Vale? Estos mapas en A3 lo que hacemos es que nos vamos a... Fijaros, aquí sigue siendo, el indicador sigue siendo el mismo. Pero nosotros lo que hacemos ahora es que nos vamos a una imprenta e imprimimos 200 mapas en color, en vez de 240.000 que imprimía el otro. Lo gastamos algo de dinero en validar si ese canal de llegada es mejor que el otro, el del código QR. ¿Vale? Entonces nosotros nos fuimos a una zona turística y le explicamos, me estuve cinco o seis horas parándome con cada extranjero de la cola de los Alcafta parándome ahí un poquito, entregándole un mapa de manera gratuita, explicándole un poquito lo que era tal, para que, bueno, a partir de aquí, aquí lo tiene usted y si usted quiere se descarga el mapa así, le atrae la idea de esto. Claro, lo que yo iba a validar era si el nivel de descarga que había habido era consecuente con los mapas que yo había entregado. En esas seis horas entregué 105 mapas. De esos 105 mapas, ahí, por ejemplo, la meta es mucho más exigente que en el de... En esta la meta, sí. La meta, fijaros, en el otro era un 3%, por un 3% de 250.000. Sí, pero aquí tienes que llevártelo al escalado hacia abajo. Se le estaba entregando un mapa con un anuncio, entonces, lógico, digamos, que no hubiera tanta descarga, pero aquí estamos haciendo una atención personalizada, un mapa, digamos, que es muchísimo más atractivo, le explicamos el funcionamiento, entonces, claro, le exigimos, digamos, que el nivel de descarga, la tasa de descarga sea mayor. Claro. Entonces, nosotros nos ponemos una meta de que menos que un 15%, ya que me voy a tirar explicándole que voy a... Oye, si a un 15%, a un 15% de cada 100% no les resulta atractivo, vete pensando que a lo mejor ese no es el método para llegar al turista. Perdona, pero la aplicación ya la tienes medio desarrollada, ¿no? Porque si te la descargas de Google Play, que si... Sí, 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 sí. La aplicación, tú puedes acceder a algunos contenidos de la aplicación, puedes acceder. O sea, ya estaba medio funcionando la aplicación. Aquí la tengo. Vale, pero digo, cuando la enseñaba ahí para validarla, ya estaba funcionando. Tú entrabas, tú te la descargabas y tú podías ver algunas cosas de la aplicación. Pero, yo diferenciaría ahí entre ver... Yo lo que estaba validando era el canal de llegada, no la aplicación. ¿Me explico? Sí. No el producto en sí, sino el canal... Claro, yo no estoy validando la aplicación todavía, yo estoy validando el canal de llegada de la aplicación. Si este canal es correcto o no es correcto. Vale, vale. De los X canales que se nos habían ocurrido. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos a ver, empezamos en esa tormenta de ideas de la que hablaba saludo antes, empezamos a ver que los mapas deben de tener los contenidos en R.A. de monumentos. R.A. es realidad aumentada. ¿Vale? Que en la trasera irán descritas las experiencias que se pueden vivir con la aplicación, sin la descarga. Que en el mapa se ha puesto una barra explicativa, que se van a imprimir cuatro talonarios de 50 mapas que se repartirán en zona monumental a extranjeros. Y que nosotros, bueno, pues creemos que esa realidad aumentada es atractiva. Una vez que creamos el experimento, básicamente basado en lo que os acabo de contar, bueno, pues incorporamos las modificaciones, se hacen 200 copias, se reparten 105 mapas en ese experimento y con esos 105 mapas empezamos a medir y a observar. Y aquí empezamos a llevarnos los primeros datos que los tenéis ahí. el 82% de los extranjeros a los que le hemos entregado los mapas utilizan, yo me voy con un cuaderno y me pongo a apuntar, bueno, usted tiene wifi y no tiene wifi. Usted, cuando accede a internet, ¿dónde accede? ¿en el hotel? ¿o usted lleva datos móviles? ¿o no lleva datos móviles? ¿tiene usted vector de QR y paga usted por las aplicaciones y así me voy a los 105 uno detrás de otro a preguntarles, a enllágarle un poquito y yo validándole y yo poniendo crucecitas, venga, pues este tiene wifi, este no tiene wifi y así durante 6 o 7 horas. A partir de ahí nos damos cuenta que el 82% de los extranjeros, de esos 105 extranjeros a los que le entregamos mapas, el 82% accede al mapa, o sea, perdón, accede al wifi en el hotel, pero que tiene roaming ni viene con los datos de fuera ni trae ningún tipo de datos móviles y cuando estás en la cola de los Alcázares y no enganchas ninguna wifi de ningún lado, que no la hay, porque las ciudades todavía están un poco más, ¿no? no están tan desagroquizadas, podríamos decir, se esperan hasta que llegan al hotel para conectarse al wifi del hotel y poderse descargar las cosas y poder ver la información de lo que van a hacer al día siguiente. Y primera cosa, la que yo no voy a caer, pues oye, pues el hotel es lo adecuado o no lo adecuado, habría que verlo y habría que validarlo, ¿no? Se le entrega los mapas a personas entre 20 y 50 años con dispositivo móvil. Tiene cierta lógica, ¿no? Usuarios más intensivos en tecnología, toda la gente te encuentras de todo, ¿eh? O sea, hay señores con 80 años utilizando el móvil mejor que los de 20, pero lo normal es que entre esas edades se utilice el móvil de manera más intensiva. También nos damos cuenta de que los americanos, estadounidenses y mexicanos son los que tienen una mayor receptividad a los contenidos en 3D. Luego, cuando me meto en Google Trends, no sé si lo conocéis, el que mide las tendencias en Internet, de Google, te das cuenta que cuando tú metes realidad aumentada, lo primero que te aparece es México. Y cuando metes aumento y realidad en inglés, lo primero que te aparece es Estados Unidos y Iberoamérica es la que más receptividad tiene este tipo de tecnología, de lo que más lo está aplicando, Iberoamérica y Norteamérica y Estados Unidos, ¿no? También es verdad que los americanos y los mexicanos son los que venían con datos móviles. O sea, el 82% utilizan el wifi de la tele y no tiene roaming, pero es que hay un 18% que son americanos y mexicanos, fundamentalmente, que son los que vienen con roaming y con datos móviles, los americanos todos. Y yo, ¿tienes internet? Sí, sí, claro, pero me miraban como diciendo, pero ¿cómo? O me preguntan si yo llevo internet en el móvil, todos llevan internet, sus tarifas de roaming, internacionales, cosa que nos van a nosotros para ver si el turista es europeo, luego te pones a analizar y como decía antes, acudís a las estadísticas y dices, bueno, a Sevilla vienen británicos, me parece que es el primero, británicos, italianos, franceses e ingleses, ¿no? Claro, porque en la zona euro no tenemos roaming. Hasta este año me parece que lo liberalizan, si Dios quiere, de una vez, en abril, ¿no? Junio, julio del 17, junio, espérate, que han dicho las copas de día. Sí, el 10, julio o finalmente. Junio, junio. A junio. A nosotros, por ejemplo, eso nos vendría fantásticamente. Pues si liberaliza eso y dice que van a empezar con una liberalización parcial de 4 o 5 días precisamente por el tema de movilidad turística, pues resto para... Pero han dicho que el tema de llamadas, datos... Bueno, poco a poco, ¿no? También nos dimos cuenta de que existe un cierto miedo a lo gratis. O sea, gente a la que nos acercamos para regalarle el mapa, nos dice, no, 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 yo no quiero... Porque tienen miedo que les vayamos a timar, que les vayamos a vender algo, que les vayamos... Bueno, es que tenía que ir a las señoras de Romero que lo van... Sí, bueno, claro, alrededor de la catedral tienen de todo un poco, ¿no? Pero... Pero... Ahí existe ese miedo a lo gratis. la gente, no, 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 yo no quiero nada porque se cree que le vas a vender la colación del mapa, le vas a regalar el mapa y le vas a vender otra cosa. Y eso nos hizo pensar en otro experimento que, vamos a ver, pero en otro experimento que es la posibilidad de vender el mapa como un souvenir. Y de llegar y vender ese mismo mapa, venderlo como un souvenir en un hotel, en la recepción de un hotel. Y además, no solamente como un souvenir, sino a lo mejor como producto cruzado con otro producto. Si hay una persona que te puede vender una entrada y esa entrada va acompañada del producto en el precio o por un precio un poquito, si yo te ofrezco, no sé, una entrada flamenco a 33 euros y la entrada más mapa o el mapa es la entrada a 35, probablemente te compres el de 35. Entonces la posibilidad de venderlo y eso es otro experimento que se empezó a pensar. Los mapas, al dar los mapas muchos extranjeros los rechazan, porque ya tienen otro mapa, están cansados de, bueno, lo que hablamos, ¿no? Muchos turistas utilizan mapas gratuitos como medio para llegar. También nos vimos que el mapa en el que nosotros habíamos puesto el anuncio lo tenía todo el mundo. Y nadie llegaba a la aplicación. Lo cual te da que pensar, ¿no? Las guías de viajes siguen siendo un medio de orientación turística, lo cual nos hace abrir otras puertas a decir, bueno, y si el mapa lo entregamos con una guía de viajes y si hablamos con alguien para el que dice guías de viajes y lo metemos como anexo, si hay un nivel de descarga del 21, pues ya puedes ir haciendo tus números. También están con datos en reales. Con errores. ¿Perdón? Están mezclando esto en reales, una tasa de conversión aquí, de entrega en manos con los datos de otra forma que entrega que era mediante curiosidad. Entonces, están... Claro, están distorsionando. Por eso nos fuimos. Ahí, nos vamos a este otro experiment. Bueno, esto son las gráficas, Fijaros, la gráfica de los días, esto es como el nivel de descarga empieza al día en el que empezamos a entregar los mapas y empieza a subir. Ahí, lo que sabes lo que hicimos, eso mismo que has pensado lo pensamos nosotros también. Bueno, es que esto, yo no voy a ir todos los días a 8 horas a aplicar para entregar 100 mapas. Es evidente, solo haces un día para un experimento. Pero, digo, bueno, imprimimos 200 y entregamos 105, me sobraron 95. Lo que hicimos fue irnos, lo voy a explicar también, no sé si... Irnos a... ¿A qué más? Y bueno, pues vamos a dejar los otros 95 mapas en hoteles de la ciudad sin explicación y sin nada y voy llamando al hotel para ver si los turistas cuando lleguen se lo van dando como hacen los otros los que insertamos el anuncio, vamos a dejarlo allí y vamos a ver si la gente se descarga, ¿no? Que sería una manera, yo no voy a explicar nada, yo os dejo la recepción como llegan muchos operadores que tienen tablado flamenco dentro de la recepción del hotel y aquello está lleno de trísticos y de... ¿no? De servicios turísticos. Vamos a dejarlo allí y vamos a ver si hay un nivel de descarga. Cuando llegamos a... Bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Me voy un día a la zona del barrio Santa Cruz con 92 mapas y entrego en... en dos hoteles. Me voy a ir a la parte de diseño y lo que les estoy contando y me voy a ir a la parte de... ¿vale? Me voy al hotel Doña Manuela, no sé si sabéis cómo está, que es un... tres estrellas, me parece que está en los jardines Murillo y el hotel Alcántara que está en la calle Jiménez Ciso son dos hoteles del barrio Santa Cruz llenos de turistas y entregamos allí 50 y 42 mapas y dejo pasar un periodo de tiempo prudencial. Llamo todos los días para ver si se habían agotado llamando al de recepción oiga, mire, ayer dejé unos mapas allí ¿le quedan mapas o le llevo más? No, no, aquí quedan todavía. Ah, vale, vale. Al día siguiente igual. Bueno, buenas tardes, mire, que soy el de los mapas de ayer ¿le quedan este mapa o quiere que no le iba a llevar más? Pero, bueno, se los había dejado gratis también, ¿no? Y él atienda a sus clientes. Y, dando un plazo prudencial, bueno, pues, en un par de días se agotan. Lo cual, ya me permite irme a nivel de descargas, ¿no? Un plazo prudencial de 3 días, más o menos, 3-4 días. Y ahí vemos que el indicador lo habíamos dejado lo mismo en el 15% y en el 15,21% de descarga. Es decir, ha bajado la descarga respecto de la explicación. Pero los gastos fijos también han bajado. Claro. Pero han bajado los gastos fijos. Yo ya no tengo que tener una persona... Variable. Perdón, una persona entregando en la zona turística y explicando con el desgaste que eso supone y con el coste que eso supone si tienes una persona contratada para eso, sino que esto es llegar y decir, venga, talonario de mapas en la recepción del hotel y es el recepcionista el que cuando le llegue un extraje le diga dónde voy o qué hago, posten ustedes sus mapas y él lo ve, está su barra aplicativa y lo puede... Eso nos hizo pensar en que, al menos, un canal de... un canal válido es el canal hoteles y ya valoraríamos en función de los costes si el canal entrega y el canal reparto y explicación y demás era válido. La idea... Yo de todo el proceso este, que todo esto además... Bueno, todos los resultados aquí evidentemente se trasladaron al modelo de negocio. El modelo de negocio como veis ahí tiene ocho versiones. Desde que comenzamos empezaron a vivir otras cosas. Al principio no damos pie con bola, ¿verdad Salvador? No planteamos bien los experimentos, no planteamos... en un periodo de aprendizaje. Pues ya sea, porque nada más es muy curioso. Y yo cada vez que veía... y que ve. Esta es la... o sea, la zona roja, imaginaos lo que es. Esta es la valoración de los mentores, ¿no? La zona roja es... Las notas. Las notas, por decirlo una vez. Pues es solamente al final es cuando empezamos a entrar en zona verde. A lo que voy es que yo creo que el modelo es un modelo muy ágil, muy oriental negocio. No es para entretenerse. O sea, esto es para decir, venga, hago una cosa, la valido, si funciona, venga, pues ya tengo información. Y se trata de seguir haciendo experimentos y con luego con la información que tengas valorar. Cuando yo supongo que alguno de vosotros que... A mí más por lo menos me enseñaron en base a planes de negocio. Entonces hacías un plan de negocio que era así que solo te lo creías tú y si algún día entrabas en un banco y te pedían si he trabajado después a lo mejor y esto no es una cuestión de eso. Esto es ir al grano, validarlo, hacerlo. Al grano, validarlo, hacerlo. Cuando tengas la información, cuando tengas toda la información que necesitas tener es cuando decides si lo pones en práctica o no lo pones en práctica o si el nivel de desarrollo quieres que vaya más o por lo contrario a par de la moneda. ¿Cuánto es por ese periodo? 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 Desde junio, ¿no? Desde junio, desde junio hasta diciembre, hasta final de diciembre. Hemos terminado ahora el 30 de diciembre acabamos con la parte... Bueno, el 15 de enero hubo también otra sesión, ¿verdad? ¿Hay un tiempo medio de aceleración de tu autorización o depende del modelo de negocio? No, no, o sea, todos los precios, digamos, empiezan en eso, empiezan en mayo o junio, empezamos con la nueva convocatoria y, bueno, pues hasta final de año prácticamente. Ahí se acaba la parte del negocio y luego se trabaja un plan de negocio que hay que trabajarlo para aquellos que quieren optar la financiación esa de los 30.000 euros, ¿vale? Porque es necesario porque los organismos públicos además piden ese tipo de documentos, ¿vale? Y luego se empiezan a, se empiezan, digamos, a trabajar otras áreas, que son las áreas de comunicación y de venta. Toda esta parte, digamos, era de negocio. De negocio. ¿Vale? Pero el modelo es muy ágil y además yo considero que da muchísima información. Exige esfuerzo, o sea, la aceleración. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que además ha servido perfectamente, digamos, para ilustrar lo que es el proceso. Creo que os voy a hablar, habrá quedado muchísimo más claro en qué consiste todo esto, ¿no? Entonces, Ricardo, para confirmar que es un, o sea, la aceleración exige esfuerzo, no nos vamos a engañar a nadie. O sea, el ritmo de la aceleración, por ejemplo, este año ha sido 12 sesiones de mentorización de negocio, luego otras 3 comerciales. Cada 15 días se tenía una de esas sesiones, había que estar trabajando experimentos, etcétera. Mientras tanto hay formación aquí también. Exactamente. O ahí ha habido, bueno, este año a lo mejor cambia un poco la cosa, pero estamos hablando del orden de 13 talleres formativos. Entonces, la aceleración es eso, es acelerar, ¿vale? Entonces, requiere esfuerzo, dedicación, compromisos, ¿vale? pero entendemos, digamos, que para alguien que lo que quiere precisamente es en el menor tiempo posible, saber a dónde va su proyecto, es lo mejor. Entonces, acelerar no ventas, ¿no? acelerar conocimientos, pues no estará un periodo de conocimiento y dar otra... dependerá de lo que tú plantees como experimento. pero, hombre, yo me entiendo, digamos, ventas ya consolidadas, ventas reales, ¿no? O sea, es la calle 20 porque... nosotros, los proyectos que entran a Minerva, lo que no pueden estar, o sea, digamos, son proyectos en fase, digamos, incipiente, ¿no? o sea, no... alguien, digamos, que ya tenga... que tenga, digamos, esté realizando ventas, y ventas, digamos, de una forma constante, en un volumen suficiente, etc., pues no tiene sentido a lo mejor Minerva, ¿no? Pero si lo que estamos en el proceso, digamos, estamos empezando con las primeras ventas, etc., también podría tener cabida, ¿vale? Pero los experimentos, digamos, pueden ser tanto más ambiciosos en función del estado de desarrollo que se encuentra el proyecto. Si resulta que es que existe ya ese producto físico y se puede vender, pues entonces no exigiremos, por ejemplo, a lo mejor, un documento de intenciones de alguien que nos va a comprar, sino que realmente exigiremos una venta, una venta firme de ese producto, ¿vale? Entonces, yo por acá vayan, porque... ¿eh? Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a poner simplemente... Yo quería preguntarle a él, que no sé... Dime más. Es un poco... Vale, sí, sí, pregunta, pregunta. pero igual. ¿Cuántos sois en el proyecto? ¿Cuántos estáis trabajando? Eh... Tres personal. ¿Tres? Sí. ¿Y os dedicáis exclusivamente a esto? No. Yo... Tengo otra profesión y... Pero si quieres hacer algo... Yo soy de los que... ¿Cuánto supone? ¿Cuánto esfuerzo? Hay momentos que más y momentos que menos. Hay momentos que... Hay días que... Cuatro, cinco, seis horas, hay otros días que... Entre todos los diez, quince, o hay otros días que a lo mejor menos, dependiendo un poco de la situación. ¿Y tú lo planteas? Igual, tú vienes aquí, pensé que iba a haber más gente joven, porque me dijo mi marido... Bueno, hay gente que sigue por el móvil, también esto, porque... Sí, hay gente que está dando la admitida. Ah, bueno. ¿Estoy saliendo? Sí, sí, vaya. Pero te dejo de enfocar. Lo voy a poner a fuerte, un momento. Claro. Entonces, yo... Yo tengo 38 años. Soy madre de un bebé de... 11 meses, que lo he dejado en la guardería, y a cada día mi marido a la escuela. Y trabajo, y me dedico a la banca, ¿no? Y llevo, pues... Diez años, dando la vuelta, a los negocios, y yo misma, haciendo hipótesis y luego destruyéndomela, por diferentes motivos, ¿no? Porque no tienes el canal, porque no tienes nada de inversión, la financiación, porque no cuentas con la persona, entonces... ¿Puedo desarrollar yo no sé cuántos tipos de negocios? En un cuaderno, que si lo publicara algún día con todas las ideas y proyectos, se le abre la playa y digo, ay, pues mira, podría hacer no sé qué, y voy a decir cuántos. Y empiezo a desarrollar yo no sé cuántos. A mi marido lo tengo loco, frito, y... el poder ya está aburridísimo. Hasta quedar con la idea, ¿no? Que le he dejado mucho tiempo trabajando en... en empresas de Acelesco, y se le daba súper bien todo lo que es el móvil, el móvil, el ordenador, todo, ¿no? Entonces, yo, no sé si es anti-móvil, pero yo, por ejemplo, no llevo el QRS. Ni a mí, ni a mí, como no. Yo sí, yo digo, ay, ¿por qué en la compranme, no sé qué? Y estoy mal y de tarde, y me de todo. Hay una foto, una tiquetita. Y luego, mi marido, pues, sí, si me tiene una marca, me dice, mira, pues, pues, yo tengo más así, con 10 euros más baratos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando lo conocí, una de las cosas que me impulsó en nuestra relación es que él me seguía, me seguía el rol, ¿no? Y me decía, oye, pues, ¿qué va a hacer eso? Y me decía, ah, pues, bueno, entonces ya, él me daba ideas, que yo se las destruía. Mira, pues, yo creo que eso no se cuento. Y yo pensaba, no, esto no, por esto, por esto, por esto. Y ahora yo le daba ideas y me decía, sí, pero esto. Entonces, verano, pues, creo que tenemos el... La idea, la idea, entonces yo le voy diciendo, mira, quiero esto y quiero hacer esto y que tenemos que tener y que... Entonces, él le va dando forma, ¿no? Y él, como sabe, conocía este proyecto, me dijo, te voy a presentar, te voy a presentar para que lo hagas. Pero claro, me veo a veces que yo trabajo en un banco, tengo además una gestoría, una niña, ¿sabes? Mil cosas y digo, ojo, ¿cuánto de tiempo? Es verdad que yo soy la que ha decidido, quiero esto, quiero esto, pero es el que lo oculta, ¿no? Él lo hace todo, es el que lo gestiona y lo hace todo. Él tiene mucho más tiempo que yo y claro, un poco, preguntarte... ¿Tú le tienes miedo por si lo puedes compaginar o lo puedes compaginar? No, no, mi miedo es un poco porque al principio el marido me dijo, pues esto va a haber mucha gente joven. De hecho, fíjate, me había dicho, no te vayas a vestir así, tal, 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 Yo creo que eso es mucho mito, ¿eh? Claro, y yo, yo creo que, bueno, y al verte, digo, pues le voy a preguntar personalmente un poco por saber y a dónde he visto más personas. Mira, si tienes inquietud, pero se no te ha invalidado. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, si no te pone a alguien en el proyecto que sea más joven para que no te haya un tema de frescura, hay un jopeta. No, el tema de la dedicación y eso, o sea, si os tenéis que plantear que esto es una aceleración, una aceleración que durante, pues, si, a mí me viene muy bien eso, o sea, yo eso lo tengo claro. Vais a tener que trabajar porque si no trabajáis realmente no vais a obtener beneficio de todo esto. y de hecho, yo creo que es que si no lo hacemos rápido llegamos todos y no te dicen. tú te consumes en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en lo que sea, que lo te consumen. O sea, tienes que pensar si lo quieres sacar tienes que trabajar para sacarlo. Nosotros estamos en fase de sacarlo, estamos en fase de aceleración todavía. Todavía. O sea, esto, bueno, ellos, por ejemplo, ahora tienen una persona con una ayuda, digamos, entre los recursos, eso del recurso, el cheque Minerva, intercambiado por recursos, pues, hay una ayuda a recursos humanos de durante seis meses 500 euros. Bueno, pues, muchos de los proyectos, lo que contratan durante esos seis meses es a un becario o completan, digamos, el puerto con algo, Y hacen una media jornada, lo que sea, que les sirve, por ejemplo, pues, para el momento dado, pues, darle a lo mejor a lo que es desarrollo de productos, porque aquí, lo que sí hace, pues, desarrolla negocios, no desarrollamos productos, pero otra cosa distinta es que tú cojas esos recursos que nosotros te damos, esos recursos humanos con los que nosotros, digamos, te apoyamos y que lo dediques a desarrollar el producto en un momento dado. Entonces, tienes que ser consciente, digamos, que durante ese tiempo va a haber que trabajar y una que trabaja mucho, que tiene sesiones formativas, de mentorización, etcétera, pero, yo te digo que muchos de los proyectos de este año, muchos de los que yo he llevado este año, como Ricardo de Mi Quinta, totalmente, hay otros mayores, Rubén, más o menos igual, Vipreven, por ejemplo, es un equipo y es mayor que nosotros, mayor que nosotros, o sea, que ni mucho menos son gente de 22, 23 años, todos los que han venido a Minerva. De hecho, eso hay estadísticas, yo no me acuerdo. Sí, yo te la digo, el 79% de los emprendedores de Minerva, no solo de los promotores, sino de todo el grueso de los equipos, están entre 25 y 45 años. Es decir, y menor de 25 era muy poco, era menos del 20%, así que para que te hagas una idea, estaban alrededor de 30 años, 30, a 32 años, más o menos nuestra media. Un aspecto que se tiene muy en cuenta es el tema del equipo, eso sí, insisto yo mucho, de que una persona sola, una persona, por sí sola, es muy difícil, digamos, ya no es el tema de la federación, es que no tener, digamos, el CISBAR de otra persona al lado, el poder en un momento determinado, que hay que compaginar con trabajo, etcétera, el poder acudir a la mentorización y poder un poco, bueno, turnarse, etcétera, el hecho de que exista un equipo de personas detrás, es algo que se valora mucho. Y además, aquellos, digamos, que no tengáis equipo, que seáis una persona única, el hecho de que seáis capaces de convencer a otra persona para emprender con vosotros, es la primera prueba de que eso interesa a alguien, ¿vale? Si no habéis sido capaces de interesar a nadie, puede ser que no hayáis querido, no interesa a nadie, pero yo ahí sí os recomendaría que intentase y hacer equipo. Cuanto más multidisciplinar, mejor, ¿no? O sea, si hay un ingeniero que se dedica al desarrollo de productos perfectos, pero si hay alguien de económica que puede llevar a la parte de negocio, o si hay alguien de comunicación, entonces, cuanto más amplio sea el equipo y más áreas cubra, pues mucho mejor. ¿Vale? Yo, Sábado, si puedo decir una cosa, no hace falta montar una empresa jurídicamente. Sí, tal. Muchas veces creemos que se requiere montar una SL o darte la alta de... No, o sea, es un sábado ya... No es necesario. 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 O sea, la definición que pones al principio, muy bien puesta, te habla de eso, o sea, de la puesta de la inclusión de una serie de medios humanos. Nadie habla de medios políticos ni de medios... No, de hecho, en la base de la convocatoria de este año en ningún momento se exige que... Bueno, ni que los solicitantes sean empresas, ni siquiera que se constituyan por una empresa durante la aceleración. O sea, hay proyectos que han contratado, digamos, ese becario y eso, que lo que están es como autónomo. No está... No han constituido todavía empresas. Sí se pide que si en el momento, digamos, que se constituya la empresa, pues que se haga con sede social aquí en Andalucía, etcétera. Pero no se obliga ni mucho menos ni siquiera para el tema de los recursos a que sea entidad jurídica, ¿no? No, no, Y, bueno, yo creo que ya más o menos... Bueno, esto lo hemos hablado, ¿vale? Y es la orientación, digamos, al negocio de... Eso sí tiene que tener muy claro. O sea, nosotros desde aquí no aceleramos ni desarrollamos productos. Eso, digamos, es competencia del... Entendemos que es el mejor que lo va a hacer. Nosotros, lo que inventamos es ayudarle a desarrollar el negocio, ¿vale? Luego habrá personas en el equipo que se dediquen a hacer el hardware de si es un producto o hacer, digamos, a implementar la aplicación o lo que sea, ¿vale? Pero que ahí, digamos, nosotros no... no apoyamos, digamos, en lo que es la administración y eso, ya digo, luego en la parte de cheque intercambiable por recurso hay uno que es ayuda a recursos humanos que en un momento dado pues se puede contratar a alguien que vaya a desarrollar la CP móvil, por ejemplo, ¿vale? Y otra cosa, con el tema de la idea, cuando llega el momento en el que hay que presentar la solicitud, ¿tú expones la idea así en público con todo el mundo? Pues mira, nosotros estamos ahora mismo... con eso soy un poco celosa de... Estamos... No, no, un público no. O sea, es un público no, es antumular, ¿vale? O sea, es un... hasta un comité, digamos, que va a ver. Sí. El proceso respecto del año pasado ha cambiado. Nosotros estamos ahora mismo aquí, Eso no lo vayas en la web. Esto está en la web. Esto está en la web. Está dentro, digamos, de cuando accedes directamente a la web, te dice... presenta tu solicitud y ahí te viene tanto lo que es el calendario del proceso de selección como el itinerario web, ¿vale? Y esta imagen concretamente está acogida de la web. Entonces, nosotros estamos en estas primeras fases de... Digamos que de preselección de los... Perdón, de presentación de solicitud, ¿vale? Donde simplemente lo que tenéis que hacer es rellenar la solicitud que está ahora mismo en la página web, ¿vale? Yo sí os recomiendo, os recomiendo antes de iniciar lo que es el formulario, os viene... Tenéis la posibilidad de descargar en PDF lo que es un resumen de esa solicitud, ¿vale? Entonces, yo mi recomendación es que os bajéis ese resumen y trabajéis y reflexionáis sobre lo que vaya a presentar. Porque luego el espacio, digamos, además está limitado, se pretende que seáis sintéticos, que vayáis, digamos, al grano, aunque tenéis en cuenta que el año pasado se presentaron doscientas... creo que treinta y tantas solicitudes. y tantas solicitudes...